Hablemos de fútbol La ciudad de Madrid tiene dos de los mejores tres equipos de todo el país y dos de estos equipos están entre los cinco mejores equipos del mundo Uno de ellos, el Real Madrid, ayer ganó su campeonato de liga número 34 Esta liga es muy importante, muy especial e inusual ya que como todos sabemos, por la situación que estamos viviendo sufrió un parón y no se sabía si se iba a poder volver a jugar Cuando empezó el parón de liga, el Real Madrid estaba en segundo lugar pero sin duda los jugadores del Real Madrid aprovecharon este tiempo para entrenarse en casa, entrenarse muy duro Prueba de ello es todas las imágenes que ellos mismos subían a sus redes sociales entrenándose por su cuenta para poder volver más fuerte y esto fue lo que hizo posible que el Madrid pudiera ganar este campeonato Entre los proyectos del Real Madrid para este año estaba la renovación del Estadio Santiago Bernabéu la cual se iba a llevar en un proceso escalonado o sea que esto se iba a hacer poco a poco y no iba a interferir con la liga o sea que normalmente se iban a empezar los trabajos iba a poder venir el público sin hacer grandes cambios hasta que terminara la liga Debido al parón, el Real Madrid tomó la decisión de apurar la obra metieron toda la velocidad para empezar las obras en lleno pensando que la liga no se iba a poder reanudar sino hasta el próximo año cuando la liga decide reanudarse entonces era un problema porque el Real Madrid no tenía estadio ya que el estadio está así actualmente entonces el Atlético de Madrid ofreció su estadio el Wanda Metropolitano para que el Real Madrid pudiera jugar pero el Real Madrid no aceptó el Real Madrid no aceptó la propuesta sino que decidieron jugar en su estadio pequeño el Alfredo Di Estefano este estadio que les mostré en este video que está acá hace unos meses que fui a visitar algo que será diferente de este campeonato en relación a campeonatos anteriores es que no se podrá celebrar en la fuente de Sibeles donde tradicionalmente el Real Madrid cada vez que gana un campeonato importante como la liga o la Champions League va y ofrece el título a la diosa de Sibeles en donde se reúne la afición todos los madridistas pero esta vez para evitar aglomeraciones y evitar posible contagio no se realizará esta visita ni se hará ningún paseo por la ciudad de los jugadores campeones como se ha hecho en temporadas anteriores el Real Madrid y sus jugadores aprovecharon este momento difícil de la vida y lo aprovecharon para entrenarse y estar más fuertes esto nos queda de aprendizaje yo sé que sabemos que en el mundo todavía hay ciudades o países enteros que están atravesando sus peores momentos de esta pandemia que nos ha afectado y ha cambiado el curso normal que llevaba el mundo pero tenemos que aprovechar este momento para hacernos más fuertes ese curso que no has hecho por falta de tiempo ese idioma que no has aprendido porque no has tenido el tiempo es ahora que puedes aprovechar el tiempo que tenemos es ahora que debemos de tomar este tiempo para hacernos más fuertes para aprender, para tener más conocimiento para estar físicamente y mentalmente preparado y haber aprovechado estos momentos difíciles esta dedicación que los jugadores le metieron a su entrenamiento no hubiera sido posible lograr un título y ya se sabe que todo en el mundo es más importante que el fútbol aprendí en estos tiempos que los médicos son más importantes que el fútbol bomberos son más importantes que el fútbol que nuestros amigos, nuestra familia todo, todo es más importante que el fútbol pero el mundo no sería igual sin el fútbol ¡A la Madrid!